Este lugar... ¿Por qué tengo la sensación de haber estado aquí? Vaya primer viajecito a salvo. ¿Alguien ha pedido un piloto para huir? Karina, no hemos hecho nada para escapar, pero con la entrada que acabas de hacer, quizás lo consigamos. ¿Entonces prefieres que sea sigilosa y me haga derrubar? Espera, eres tú. Dicen que los polos opuestos se atraen. ¿Y los demás? Ahí. Yo... ¿Loba? No desconectes. Deberías irte, cariño. Nos vemos después. Retibido. Hasta luego. ¡No! 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 Veo que han sacado la alfombra roja. No es mal que siempre me preparo. Maravilloso. Sabía que no me gustaba este lugar y parece que el sentimiento es mutuo. No me gustaba este lugar. 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 Estoy en salvo. No me gustaba este lugar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!